Últimamente hemos visto cómo los libros y las historietas se han hecho camino a la televisión o a los cines y algunos de estos tienen mucho éxito. Así que Darjeeling y Pixmine nos traen a las consolas un juego basado en un libro, Labyrinth City, Pier the Maze Detective, que es la adaptación del libro Pier the Maze Detective, The Search for the Stolen Maidstone, escrito por Hiro Kamikagi. Mr. X se ha robado la piedra del laberinto que tiene el poder de convertir todo en un laberinto gigante. Tú controlas a Pier, uno de los mejores detectives de laberintos el cual debe capturar a Mr. X y recuperar la piedra. Tendrás la ayuda de tu compañera Carmen y de muchos otros personajes a lo largo del juego para capturar a Mr. X. Esta es la premisa y está basada en el libro. No existe cambio alguno en la historia excepto que en el juego existe dinamismo, es decir, las cosas se mueven. No se trata únicamente de encontrar el camino hasta el final, sino de los tesoros escondidos o de los comentarios graciosos de los personajes en el camino. Cuando vi el tráiler del juego por primera vez pensé en los libros de ¿Dónde está Wally? En estos libros la idea principal era encontrar a Wally dentro de un mundo lleno de personajes increíbles. Labyrinth City, Pier the Maze Detective, tiene personajes increíbles, pero su objetivo no es encontrar a un personaje en medio del caos, sino hacerte camino dentro de los enormes laberintos para llegar al final de los mapas e intentar atrapar a Mr. X. Si eres fan de los libros, específicamente de Pier the Maze Detective, The Search for the Stolen Maze Stone, el juego no te va a decepcionar, puesto que no cambian absolutamente nada de los laberintos, solo agregan interacciones con los demás personajes y objetos. Si nunca has tenido uno de los libros de Pier the Maze Detective, no te preocupes, no los necesitas para entender el juego, puesto que es autosuficiente por sí mismo. Los gráficos son en 2D, super sencillos y básicos, puesto que ves a Pier, a Carmen, a los demás personajes y todo el mapa desde una distancia algo lejana para poder apreciar todo y también encontrar pasajes secretos. La transición entre mapa y mapa se da en efecto tiracómica, cuadros con imágenes narrados por Carmen. En estos es donde se encuentra concentrada la mayor parte de la historia. En todos los niveles la música comienza alegre pero sencilla, un instrumento o una sola tonada que se repita. Pero conforme vas avanzando al final de cada nivel, la música se pone más y más intensa, haciendo referencia al suspenso y la llegada de la resolución de cada capítulo. Al usar a Pier puedes usar cualquiera de los joysticks o de las flechas para moverlo de un lado a otro. Los caminos son predeterminados de tal forma que aunque te puedes perder, no te pierdes en un punto en el cual no puedas regresar o continuar el juego. Solo tienes que regresar por donde viniste y buscar otro camino. Durante tu exploración te encontrarás con personajes que te ayudarán y te señalarán el camino correcto. Así como otros te darán información sobre el lugar donde te encuentras o lo que están haciendo. Y algunos otros solo dirán lo que sea que les venga a la mente, como mi color favorito es el azul. También hay varios objetos con los cuales puedes interactuar. La gran mayoría son solo cosas que resaltan la cultura o la historia del mapa. Cada mapa cuenta con varios secretos, estrellas que se encuentran escondidas en caminos ocultos, cartas o pistas que se encuentran escondidas en los objetos con los que puedes interactuar o las personas, y los cofres, que tienen estatuillas o adornos de cada mapa. Por último, cada mapa tiene un minijuego. Puede ser el juego de memoria, rompecabezas, atrapar varios objetos, en fin. Es un minijuego de igual forma sencillo, el cual puedes intentar las veces que quieras para obtener la recompensa. Si terminas un mapa y no obtuviste todos los secretos, no te preocupes, solo regresa al menú principal y de ahí puedes seleccionar un mapa o nivel al que quieras regresar para obtenerlo todo. Conforme vas avanzando, los mapas se hacen más y más grandes, lo que hace que te pierdas fácilmente. Sin embargo, no es tedioso o molesto, ni mucho menos estresante, puesto en lo que te desvíes, no pierdes tanto tiempo para regresar al camino correcto. Labyrinth City Pierre de Maze Detective es un juego sencillo de laberintos. No hay que pelear contra nada, ni correr contra tiempo. Solo jugar, disfrutar de los paisajes, apreciar la historia simple y reírte con las ocurrencias y curiosidades de los personajes en cada mapa. Es un juego que está categorizado E para todos, así que si quieres algo para disfrutar con algún menor de edad o estás buscando algo para ti, para relajarte un poco de todos estos juegos de Xbox One en suspenso, te lo recomiendo ampliamente. El juego puedes terminarlo en un par de horas con todos los secretos. Es simple, sencillo y gracioso, y gratificante atrapar a Mr. X. Personalmente, jamás he tenido ningún libro de Pierre, pero espero que saquen todos los libros en forma de videojuego. Creo que sería una fantástica saga.